Compañeros, compañeras, gracias por la invitación. Saludamos también la iniciativa por parte de los partidos que componen el Frente de Izquierda Unidad y nos hacemos parte de esta conferencia principalmente tratando de aportar en el debate respecto a la caracterización de Chile, como ya lo han hecho las demás organizaciones y partidos que han intervenido por la parte de nuestro país. Y bueno, para dar paso a nuestra caracterización respecto a lo hecho, primero, el curso de las rebeliones populares en el continente posicionan a Chile y a Estados Unidos como los precentros de la crisis capitalista en curso. En Chile el derrumbe del neoliberalismo y sus instituciones llevó a las masas a la calle el 18 de octubre pasado. La importancia de la rebelión popular en Chile, más allá de ser el derrumbe, el ejemplo a seguir de los modelos de las naciones de América Latina, en términos de los países subdesarrollados, es un ejemplo a seguir para el curso de las demás rebeliones en América Latina. El desarrollo de los acontecimientos ha dejado aprendizajes importantísimos. Por ejemplo, el fracaso de una tentativa temprana de armar un frente de partidos de izquierda democratizante, como fue el derrumbe del Frente Amplio el año pasado. Además, también tenemos las masas desbordadas con una burocracia sindical en cuarentena, que desde el paro del 12 de octubre no ha salido a la calle. La consigna de la Asamblea Constituyente y el Fuera Piñera fue reclamada rápidamente en las calles después de la rebelión de octubre. La contundente movilización de millones de personas por el juicio castigo de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el curso de la rebelión fueron los detonantes de duros golpes ministeriales a Piñera, que no pudo maniobrar. Por ejemplo, la salida de Andrés Chávez, que fue uno de los principales responsables políticos de todos los globos oculares perdidos y las violaciones políticos sexuales que ocurrieron después del 18 de octubre. Aún así, con esta importante vigorosidad en términos de la rebelión popular, no se han logrado concluir los objetivos que se han propuesto. El sacar a Piñera, por ejemplo, y llevar adelante una nueva constitución se ha visto truncada por dos pactos de unidad nacional que, lejos de lo que puedan decir en el papel, han tenido como principal objetivo colocarse como los principales desactivadores de la rebelión popular. Y en ese sentido, han aportado todos los partidos del régimen, desde el PC hasta la derecha más recalcitrante que está en el Parlamento y en el arco político. Estos pactos que he señalado anteriormente han sido motivo de un rechazo popular importante. Después del último pacto, en junio, la y los trabajadores han salido masivamente a las calles a denunciar las políticas de hambre del gobierno, a reclamar el retiro del 10% y a colocar la responsabilidad del Estado frente a los casos de violación y abuso sexual del último tiempo. Como por ejemplo fue el caso de Antonia Barra que conmocionó al país, donde su violador fue respaldado por todo el aparataje estatal, incluso con fuerzas represivas afuera de su casa, cuidando el proceso. En este punto, el movimiento de mujeres ha sido la punta de lanza de la rebelión, porque en el verano, por ejemplo, realizaron un encuentro plurinacional de mujeres donde participaron miles de mujeres y se votó el camino de la huelga general y el fuera de Piñera, logrando un masivo 8 de marzo con más de 2 millones de mujeres, es la calle, al margen de una burocracia sindical que después del 12 de noviembre no hizo nada más que entrar en cuarentena y hacerle seguidismo a los pactos que realizaban los partidos que la componen, sosteniendo a Piñera en el gobierno. Finalmente, la llegada del coronavirus a tierra chilena, lejos de ser un salvavidas para Piñera y proclamar la clausura de la rebelión, agudizó todas las contradicciones que la detonaron y ha puesto en la cuerda floja al gobierno. En este escenario, nosotros creemos que lo más importante es desarrollar la táctica de los Frente Único en los lugares de intervención para dotar de un plan de acción no solo a los trabajadores, los sindicatos, sino también a los desocupados, a los estudiantes, y en este sentido a todas las personas que viven en carne propia la miseria que hoy día está sacudiendo el país. Por eso, además, es necesario colocar en pie un gran encuentro de los sindicatos a nivel nacional que voten un plan común de acción y también de las asambleas populares porque han sido el órgano por excelencia que después de la rebelión popular ha detonado algún tipo de organización popular importante. En este sentido, es necesario levantar la independencia política frente a las sindicales, a las corrientes sindicales burocráticas y también oponernos a los pactos que ha llevado adelante el gobierno con los demás partidos políticos propugnando principalmente en la liquidación de la rebelión popular que hoy día ha demostrado seguir más vigente que nunca. Eso principalmente. ¿Quién? ¿Quién, Sebastián, para ir redondeando? Saludamos la iniciativa que han levantado los compañeros y las compañeras y creemos que es necesario seguir interviniendo con la mayor sagraciedad posible el movimiento en Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!